Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo tutorial y hoy os voy a estar enseñando como hacer un TNT Duper lo tenemos por aquí, esto sirve para hacer quarries, etc pero como veis se pueden hacer boquetes bastante grandes y simplemente funciona pues dándole una palanca o con un reloj de redstone pero tú puedes ir creando dinamitas de forma infinita que bueno, te sirven para aplicar perímetros o para minar incluso o buscar medrate está muy bien, así que bueno, esto se puede luego usar con más funciones como con una flying machine encima, que así es como se hace las quarries y las boleter es decir, que en vez de activarlo manualmente esto vaya volando y activándose continuamente y te va haciendo un perímetro o también como tengo yo aquí en mi granja de madera que es lo que os voy a enseñar con un timer para que la dinamita salga cuando tú quieras y puedas timear como romper esa madera perfecto pero lo que vamos a hacer nosotros es la flying machine más común que es simplemente esta, así que por aquí tenemos los materiales son muy muy sencillos, los tenemos aquí estos son los materiales y luego os recomiendo que tengáis en su rival para construirla unos bloques de apoyo, unos pocos así que bueno, vamos a empezar por aquí vamos a tirar unos nuevos bloques por aquí vamos a separar, empezamos así con un bloque como ahí y ahora ponemos un pistón ahora tres bloques de flying, uno aquí, uno abajo y uno enfrente haciendo como una L ahora un muro de piedra y ahora por uno de los dos lados, yo voy a hacer por este ponéis un bloque de flying y volvéis a repetir la misma L como veis tiene que dar así, una L unido con un muro de piedra de estos a otra L vale, importante que sea un muro de roca de estos, vale ahora en este orden ponéis después del muro la dinamita y después una gorgonia, vale, da igual cual sea no tiene por qué ser la de fuego pero tenéis que buscar gorgonias, vale que es lo que se encuentran en los biomas de coral simplemente las picáis con toque de seda y luego las sacáis fuera del agua y las dejáis que se sequen y las volvéis a picar vale, así conseguís las de fuego muerto o de fuego, de cualquier cosa os sirve, vale aquí ponéis un rail activador de esta forma, no así, vale es muy importante que esté así y luego ponéis una vagoneta de esta forma y ya gastaría ya tendréis el TNT Duper ahora simplemente con una palanca la ponéis por aquí y le dais una vez y lo retraéis la primera vez no hace nada simplemente se coloca el mecanismo pero no se puede hacer directamente así porque entonces la dinamita se explota y ahora ya al darle veis que va generando dinamita de forma infinita y podéis petar muchísimas cosas sirve para un montón para un montón de granjas como la de madera o la de piedra así que nada espero que os haya gustado el tutorial es básicamente esto no tiene mucho más y nada os recuerdo que en la descripción tenéis el link al grupo de Discord y mi Instagram y mi TikTok así que nada nos vemos y hasta la próxima chicos espero que os haya gustado mucho chau